La órbita que describe la Tierra alrededor del Sol no es perfecta, sino que está ligeramente alargada, es decir, como un óvalo. A esto se le conoce como una órbita elíptica. Este tipo de órbita presenta dos puntos en la distancia que se tiene respecto al Sol. El punto más lejano se llama Afelio, y este año sucederá el 5 de julio, y este 3 de enero estaremos en el punto más cercano del Sol, y este día se llama Perihelio. Esta variación en la distancia no es lo único que cambia, también lo hace la velocidad a la que nos movemos alrededor de nuestra estrella. En el Afelio la velocidad es de 103,536 kilómetros por hora, y en el Perihelio aumenta hasta los 110,700 kilómetros por hora, o sea que hay una diferencia de poco más de 7,000 kilómetros por hora entre ambos puntos. La velocidad promedio es de 107,280 kilómetros por hora. Estas diferencias en velocidad tienen una correspondencia en la distancia al Sol, y así, en el Afelio estamos a 152 millones de kilómetros del Sol y en el Perihelio a unos 147 millones de kilómetros, es decir, una diferencia de 5 millones de kilómetros en la distancia, según el momento en el que la Tierra se encuentra respecto a su estrella. Tanto la diferencia de distancias como de velocidad explican por qué los días no son exactos y se tiene que hacer un ajuste en el calendario cada cuatro años a lo que llamamos año bisiesto. La explicación de estas variaciones la encontramos en los estudios de Johannes Kepler, quien observó que la línea que conecta al Sol y sus planetas abarca igual área en igual lapso de tiempo, es decir, que cuando los planetas se encuentran más cerca del Sol tendrán mayor velocidad que cuando se encuentran lejos de él. A esto se le conoce como la segunda ley de Kepler. Así pues, el 3 de enero de 2024 la Tierra será un 3% más veloz que su promedio anual y el evento sucederá en la hora 1 del Tiempo Universal Coordinado o UTC. En términos cotidianos diremos que en México es a las 19 horas, o sea, las 7 de la tarde. Y si te preguntas por qué al estar cerca del Sol tenemos tanto frío y estamos en invierno, pues eso es porque el eje de rotación de la Tierra está inclinado y en el hemisferio norte llega menos calor y luz solar. De hecho, en el cono sur están en pleno verano. ¿Qué piensas de este primer evento astronómico del año? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!